Buenas tardes a todos. Hoy vamos en directo a una NR45 de la izquierda, en tiempo directo. También quiero agradecer a todo el mundo, a la gente que llama a la consulta, para que andáis, especialmente a José que está aquí. Hoy, hoy rompió los récords de la tienda, 12 la siente. Increíble. Pero bueno, agradezco a todo el mundo por la confianza que tenemos nosotros y vamos a estar todos los días. Gracias. 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 Adiós. A todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.